¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 7 de marzo al domingo 13 de marzo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues empezamos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue. Y mientras estoy seleccionando las cartas, pues voy a comentar un poquito acerca del concurso del mazo de cartas. Vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María primeramente para esta semana. Muy bien. Y ahora sí, pues quería comentar de que son creo en total 11 mujeres las que escribieron. Yo estoy interesada en participar en el concurso. Y bueno, muy en especial hay una persona que la veo sumamente activa, que es Lulu. Y bueno, Lulu ya logró que se llegaran a adherir 14 suscriptores al canal. Este, ya lo pude verificar. Entonces, bueno, Lulu lo estás haciendo súper bien. Para quienes no sepan cómo hacerlo, pues lo pueden ver cómo lo está haciendo Lulu. No sé qué es lo que está haciendo, cómo está invitando a las personas a que se suscriban. Pero con cada suscriptor me pone en los comentarios que están abiertos, pues que se suscribió tal persona o X persona. Y solo se puede verificar con los que tengan un perfil abierto públicamente en YouTube. Cuando te inscribes a YouTube, ahí tienes la opción de que sea público o que sea privado tu perfil. Pero si es privado no importa porque por la cantidad de suscriptores nuevos puedo verificar realmente si este es el caso. Entonces, pues ya con eso, ¿no? Bueno, este, también utilizo las cartas de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Y he comentado también con esto de anunciar las cartas de Doreen. ¿Qué le hago? Por honrar a Doreen Virtue, no porque me lleguen a, este, lo tenga que hacer, digamos, ¿no? O por derechos de autoría. Sino simplemente porque son sus cartas. Entonces, bueno. Esta es en cuanto a la parte técnica. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas para esta semana, del 7 al 13. Y la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Caring. Miren, ja, nuevamente. Este, creo que es la tercera ocasión que sale ya esta carta. Y bueno, pues como he comentado, cuando una carta es muy repetitiva, no significa que no estemos haciendo bien. La situación simplemente es de que esa es la energía que nos envuelve en el momento. Y bueno, caring es procurar, ¿no? Que la corte celestial nos está procurando, es lo que nos está diciendo. Y bueno, esto es importante, sobre todo para la gente que está nerviosa o que tiene miedo por la guerra en Ucrania. Este, que se llega a expandir y llega a ser una tercera guerra mundial. Y dice, El cielo me procura y hace que mi corazón se mantenga abierto para que me procure yo a mí misma, a mí mismo, a los demás y al mundo. ¿Ok? Nos procuramos con el corazón abierto y de corazón. Entonces, bueno, también en cuanto al tema de esta tercera guerra mundial y la tensión que hay, yo francamente no creo que llegara a haber una tercera guerra mundial, porque si la llegara a haber, pues realmente sería el fin de la humanidad. Pero supongamos que fuera el escenario. Entonces, que fuera realmente el apocalipsis, el final de la humanidad, del mundo, etc. Pues, aunque fuera así, este, pues debemos de mantener nuestra fe en alto, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos acabó el ciclo a todos al mismo tiempo, ¿no? Y pues entonces, o sea, tener la fe de que, bueno, pues nos toca el siguiente paso. O sea, en vez de que fuera una muerte individual, pues será colectiva. Y bueno, si es a través realmente de una guerra mundial, este, pues yo creo que padre en el sentido de que, pues es tan rápido que ni cuenta te das, ¿no? Este, digo, no le deseo la muerte a nadie de ninguna forma. Pero, pues, entonces ya, o sea, pum, hay una lucecita y shup, ya nos fuimos. Ya estuvo, ¿no? Ni tuviste tiempo de pensarla. Entonces, este, yo creo que la gente que realmente tiene ese miedo, miedo a la muerte, este, tal vez debería de, este, involucrarse un poco más con el tema. Porque aquí en Occidente, no, mal aprendimos a que fuera un tabú la muerte hasta cierto grado. En México es un poquito una excepción. Tenemos ahí el Día de Muertos, que lo festejamos. Y tenemos un convivio con los muertos y platicamos con ellos y comemos con ellos. Y bueno, somos muy surrealistas los mexicanos, ¿no? Pero, este, sí es un tema tabú y yo creo que es muy importante involucrarte con el tema porque es parte de la vida, ¿no? Este, y la muerte, el trascender, puede ser una experiencia bella, como yo lo entiendo. Y, de hecho, bueno, tengo amistad con una tanatóloga. Los tanatólogos son los que apoyan a la gente a trascender y a los parientes y amigos que están alrededor de la persona que va a trascender, ¿no? Para que emocionalmente sea más fácil para ellos. Entonces, bueno, este, yo creo que si tú eres una de esas personas que le tiene miedo a la muerte o que ya se te acabe la vida o que ya fuera a ser cierta situación, por algo es, entonces, tal vez crees que no has cumplido con tus misiones, que te faltan todavía cosas que hacer, etc. Y, bueno, por eso también digo, cada día es una oportunidad nueva. Trata de disfrutar tu vida, ¿no? Que es la misión de todos nosotros. Este, y pues vive tu vida realmente como si fuera el último día de tu vida, ¿no? Este, intensamente es a lo que se refiere, o sea, plenamente. Y, y bueno, quitarte ese, ese miedo. Los miedos los podemos, y también no me gusta esa palabra que utilizan, dominar, sino el miedo se entiende y después de entenderlo se puede, este, pues quitar. Y, ah, hay miedos que están infundados, hay otros que no. Entonces, bueno, hay una cantidad extraordinaria de miedos. Y quiero explicar un poquito de dónde proviene el miedo. Alguna vez ya lo hice. El miedo es una parte, un regalo de la divinidad hacia la humanidad para, pues ahora sí que salvar la vida o salvar el pellejo, ¿no? De que, bueno, si llega el tigre de bengala en la selva y te va a atacar, pues te da miedo. Y al tener miedo, pues tu cuerpo saca una cantidad enorme de adrenalina, la cual te permite correr mucho más lejos, mucho más rápido, tener mucho más aguante, que, pues no te llegue a dar un infarto, pero que el corazón, pues palpite lo suficiente y también la respiración, etc. ¿No? Es un mecanismo de defensa para que puedas correr lo más lejos posible y ponerte a salvo. Y por eso, cuando tienes un shock de adrenalina, es igual si pasas una situación muy impactante, pues te da un shock de adrenalina. Por eso mucha gente luego vomita, porque un exceso de adrenalina es lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, esa es la función del miedo, ¿no? Pero una vez que lo entiendes, puede ser el miedo al éxito, puede ser el miedo al fracaso, puede ser el miedo, qué sé yo, a la vida misma. Este, hay tantos tipos de miedo. Es entenderlo, es entender la raíz. ¿Dónde está el miedo y a qué se debe este miedo? Hay miedos que, como decía, no tienen una razón de ser, pero están ahí y no sabes de qué vienen. Puede ser que sea una sensación de una vida pasada, de algo que no hayas resuelto, ¿no? O algo que pasó en infancia y no te acuerdes, pero pues te da miedo. Y normalmente el miedo es a lo desconocido. Y lo vemos socialmente, ¿no? La gente cuando desconoce, le tiene miedo y al tener miedo, pues hay una agresividad de por medio también. Ahorita me refiero a la xenofobia, por ejemplo, ¿no? El miedo a los extranjeros, a lo desconocido. Este, entonces, bueno, es importante, este, afrontar estos miedos en el sentido de estudiarlos, entenderlos, comprenderlos, ¿no? Y una vez que haces este proceso, ya vas a notar que el miedo, pues, se va disipando, ¿no? Y parte de este proceso, el que nos ayuda, es mantener nuestra fe en alto. El decir, a pesar de cualquier situación, a pesar de lo que haya externamente, a pesar de todo lo que estoy viviendo, sé que la corte celestial me ama y me procura y me protege. Punto, ¿no? Y por eso también ponía, este, en el aprendizaje del año pasado, que no dejes que nada ni nadie opaque tu brillo, ¿no? Porque muchos seguramente empezaron con, ay, ahorita tenía que pasar esto de la guerra, también que iba y ahora esto me impide hacer, qué sé yo, negocios con Rusia, o cayeron las bolsas y, pues, mi dinero se está haciendo menos y ya, de por sí, con la inflación. Y, bueno, una cosa negativa conlleva a la otra, etc., ¿no? Entonces, ese miedo a perder el dinero, por ejemplo, ¿no? A tener una mala economía. Entonces, es cuestión de estudiarlo y, en último caso, decir, bueno, ahí está Dios, ahí está el universo, ahí está la fuente, me protege, me procura, y cosas que yo no pueda cambiar, que no pueda influenciar, pero, aún así, yo me mantengo con la fe en alto de que todo está bien en mi mundo, ¿no? Así, de sencillito, ¿ok? Bueno, ahora sí me extendí otra vez, y fue la primer carta. Siempre lo quiero hacer muy corto porque sigo teniendo problemas con la computadora, yo ya creo que la computadora la voy a tener que cambiar, pero la verdad cuesta muchísimo dinero. Pero, bueno, como fuera, vamos a seguir. Para el día lunes y martes, la carta dice reencuentro. Esto puede ser el reencontrarte contigo misma, contigo mismo, o con una alma de otra vida, un reencuentro. Vamos a ver qué es lo que dice. Arcángel Azrael, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, mis virtudes y mis metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. ¿Ok? Y hay veces donde sí, a través de circunstancias externas, que luego, pues, involucran a las internas, nos olvidamos de nuestro propio poder, ¿no? De que, ay, yo antes podía hacer esto, ahora ya no puedo, ¿no? Y luego se lo achacan a la edad, de que, bueno, pues, antes sí podía y ahora no puedo. Este, ahora sí voy a dar un ejemplo que sí noto que tiene que ver con la edad. Este, las mujeres son multitasking, ¿no? Y, bueno, pues, el cerebro de la mujer está hecho de tal manera, justamente porque, pues, son las que tienen muchas tareas. Entonces, bueno, por una parte están los niños, el esposo, el trabajo, el hogar. Y todo lo hacen en cinco minutos, te resuelven seis cosas, ¿no? Y los varones, ¿no? Nosotros somos como más unilaterales, ¿no? Es de que ahorita estoy haciendo esto, no me interrumpas, espérate hasta que termine, ya una vez que haya terminado, ya puedo seguir con la siguiente tarea. Nos cuesta trabajo. Y esto lo comenté hace poquito, este, con un familiar, de que de niño yo me acuerdo que podía estar escuchando la radio, viendo la tele y haciendo la tele al mismo tiempo y toda la información entraba sin problema y salía también sin problema, ¿no? Pero, bueno, a través del tiempo, francamente, perdí esa capacidad. Yo creo que, bueno, si me lo propusiera, igual la vuelvo a tener nuevamente, ¿no? Pero esta carta del reencuentro es para empoderarnos, para decirnos, si puedes, o sea, ¿por qué no vas a poder, no? Entonces, reencuentra tu propia esencia, tu propio ser. Y todos somos diferentes, cada quien tiene una esencia muy, muy diferente. Y, este, como habemos gente, pues, que nos gusta esto de la espiritualidad y el mundo holístico, etcétera, gente que dice, no, para mí son pamplinas, no me interesa y a mí me interesa mi negocio y hacer dinero y ser exitoso en mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cada quien tiene lo suyo, pero eso no quita que esta persona, pues, tiene éxito justamente porque está aplicando ciertas leyes del universo, este, que, bueno, se lo aprendió a través de un curso, ¿no? De compras y ventas y demás, que, bueno, se utiliza mucho. De hecho, en el coaching ontológico, pues, así es como nació, ¿no? Este, a través de empresas para que tuvieran mejores resultados tanto el individuo como la empresa misma. Entonces, bueno, es importante que creas en ti, que sepas que tienes toda la capacidad de hacerlo. Hace poquito también escuché a un artista, compañero en Alemania, que le hicieron una entrevista y estoy muy de acuerdo con él, que decía, porque es también pintor hiperrealista, y decía, bueno, yo tengo la idea de que, pues, todos tenemos la capacidad de pintar, nada más es la cuestión de que realmente lo quieras hacer, que le metas la dedicación, la inversión de tiempo, de dinero también, etc., ¿no? Y, pues, que te vayas educando hasta que domines la técnica, y una vez que dominas la técnica, pues, ya puedes pintar lo que quieras. Y el otro ejemplo, pues, es con el violín, por decir algo, el piano o cualquier instrumento musical. Pues, todo el mundo empezó con, tocando con los deditos en el piano, ¿no? Un libro rojo, y luego ya se siguió con otro cuaderno de notas, etc. Pero todo el mundo empezó por tomar clases, ¿no? De alguna manera. Y, pues, hasta que ya no era necesario estar ahí viendo, ah, es la llave de sol, y aquí está doy, y aquí está sol, y le vas contando los renglones. Si no, ya en automático, pues, ya lees, como en la lectura de un libro, lees las notas automáticamente y sabes igual dónde está en el teclado, qué cosa, porque ya tienes la experiencia suficiente y el conocimiento suficiente para hacerlo en automático. Es un poquito como manejar un automóvil, ¿no? Pues, la primera vez, y bueno, más cuando eran manuales, pues, te subías y el clutch, y primera, segunda, y freno, y tal vez se te hacía muy complejo. Y, pues, llega un momento en que ya los hacen automáticos, ya no estás pensando, ah, yo ahorita tengo que cambiar a segunda, y, pues, se hacen automáticos. Y esto es como con todo. Entonces, todos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa con tal de que nos lo lleguemos a proponer, ¿va? Entonces, excusa de no por la edad, no porque a mí no se me dio, yo no tengo ese don, en realidad, este, para mí es una excusa. Hay gente que sí es más virtuosa que otra, y, pues, como ejemplo, Da Vinci, ¿no? Dalí, qué sé yo, varios pintores. Este, Miguel Ángelo, este, más como escultor. Pero, bueno, como fuera, hay diferentes personas que realmente, este, no necesitaron gran empuje y ya, como innatamente tenían ese conocimiento, tal vez de una vida pasada, no sé, pero realmente que han hecho algo extraordinario, algo fuera de lo común, por lo cual se destacaron, ¿no? Y tienen ese don maravilloso de, wow, Gustav Klimt, por ejemplo, también, ¿no? Que es un artista innovador, hizo algo extraordinario, algo fuera de lo común, algo que no se conocía. Y, este, y entonces, bueno, esos son virtuosos, ¿no? Igual en la música, o sea, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, quienes fueran, hay millones de ejemplos. Esos son así como las genialidades, ¿no? Y, pues, te puedes seguir así en cualquier ramo, matemáticas, biología, etcétera. Y es igual con la cocina, desde el punto de vista culinario. Pero todos tenemos la capacidad de hacer lo que nos lleguemos a proponer. Y se trata, no de ser el mejor del mundo, sino de ser el mejor dentro de tu propia versión. Tú, ser la mejor versión de ti misma, de ti mismo. De eso se trata, ¿no? Porque, si me voy a poner a competir, que es una de las partes del ego que fuimos educados para competir, que también es uno de los errores de la humanidad, por eso hay tantos conflictos. Pero, bueno, ese es tema aparte. Entonces, a lo que quiero llegar es, si no vas a competir con nadie más que contigo misma, contigo mismo, está perfecto. De eso se trata, de estarte renovando, reinventando, rehaciendo, y que dentro de este proceso te estés divirtiendo. No que sea una situación forzada, sino realmente sea algo que te divierte, que digas, ay, qué padre, cómo me divertí, que, mira, descubrí esto nuevo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, este... ya me tardé casi lo doble con la segunda carta. Entonces, bueno, de eso se trata esta carta del reencuentro. A ver si le acelero un poquito, porque aparte ya se está acabando la batería de la cámara. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, misericordia. Y dice, Arcángel Jeremiel, yo, Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte, y sé misericordioso, o misericordiosa. Amén. ¿Ok? Entonces, bueno, Jeremiel, el arcángel contador, nos está nuevamente diciendo, ¿no? Suelta, deja de preocuparte. El pre-ocuparte, pre-antes, me ocupo, me ocupo antes de tiempo. Eso es lo que es preocupar. ¿No? Si es bueno ocuparse, tomar acción, pero, no, el pre-ocuparte, no tiene ningún sentido el que nos estemos preocupando. Y esto es algo que, yo creo, el 98% de los seres humanos les encanta. Si no es una preocupación de uno mismo, me preocupo por el otro. Y luego ahí ya se hace todo un chisme, ¿no? Y la, y yo pienso que deberías de hacer esto y conducir tu vida de tal manera porque estás haciendo un error, porque estás haciendo esto y, ¿no? Y bueno, deberíamos de aprender a, sí, bueno, cuando nos preguntan, involucrarnos, pero cuando no nos preguntan, dejar a la gente que sea como es, que viva su vida como se le antoja y que sea feliz haciendo lo que hace. Punto. ¿No? Tan sencillo. Entonces, bueno, seamos misericordiosos. Esto es, mucho más allá de la empatía, es realmente vivir a través de la gracia de Dios, de una sabiduría profunda, de gratitud, principalmente de uno mismo por la vida misma y por lo mismo estar en una plenitud tal que todo lo demás en el punto de vista, hasta este punto de vista no te incumbe y en el otro si entiendes de que cada quien está viviendo lo que debe de tener y lo que debe de vivir y lo que pidió experimentar en esta vida lo está haciendo entonces sueltas y dejas y dejas que todo el mundo sea y dando gracias por la vida misma. Bueno, pero el viernes, sábado y domingo la carta dice Ave Fénix dice Arcángel Azrael como el ave Fénix renaces de las cenizas en esta situación ayúdame a Israel a ser una mejor versión de mí misma de mí mismo me reinvento bueno, aquí viene pues lo que estaba hablando desde un comienzo con el reencuentro ¿no? entonces reinventarnos ser nuestra mejor versión y cada día es una oportunidad nueva para hacer esto para reinventarnos y empezamos con pasos pequeños o sea luego la gente no cumple con sus propósitos porque su entusiasmo es tal de que exageran qué sé yo vas al gimnasio y en vez de hacer 10 sentadillas no, yo puedo te hace 50 ¿no? y el día siguiente tienes todo el dolor muscular y te dura 3, 4 días y dices ¿para qué hice esto? fue un error no debería de haber hecho bla, bla ¿no? entonces no son pasos a pasitos y qué sé yo si empiezas con una sentadilla al día está bien al día siguiente harás 2 y el que se le sigue 3 y luego 4 ¿no? el ritmo tú eres quien lo pone lo importante es que lo hagas y que avances y si avanzas lento de todos modos sigues avanzando ¿no? entonces es importante de que hagamos una versión mejor de nosotros mismos una de las cosas que bueno toqué un poquito el tema que creo dañan muchísimo la humanidad es el chisme ¿no? el estar es que escuché es que no sé es como hoy en día pues hasta cierto grado los fake news ¿no? y se me ocurre esto porque un político mexicano de un partido aquí en México que el partido es el PAN el político se llama Quadri francamente es un imbécil no hay otra palabra pues suelta un comentario acerca de que este pues gracias a Rusia el partido verde de Alemania este consiguió el cambiar la energía este nuclear a este ¿cómo se llama? esta energía limpia ¿no? una estupidez de comentario entonces bueno esto fue a través de Twitter este la embajada alemana alguien les hizo notar este comentario se involucra y le dice ¿en qué se basa en decir esto? y ya que así como que oh la embajada alemana en México se involucró entonces no yo nada más solté esto así fue nada más así como un comentario a ver cómo reaccionaba la gente ¿no? yo creo que es una de las cosas más peligrosas que existe y bueno Donald Trump hace esto mucho hay muchos políticos que hacen esto que sueltan un comentario estúpido que ni caso tiene y de verdadero mucho menos para ver a ver cómo reacciona la gente entonces bueno pues obviamente pues te vas a alterar ¿no? más si es una mentira y es acerca de ti entonces como decía pues por favor trata de mantener silencio y siempre piensa en qué contribuye lo que voy a decir en qué contribuye lo que voy a hacer en qué contribuye en qué contribuye si te contribuye a ti si es algo positivo para ti ni lo pienses y si es algo que va a tocar a las demás personas este entonces realmente piénsatelo tres veces es realmente necesario que yo haga este comentario que yo diga esto en qué contribuye en qué puede cambiar de qué manera lo voy a decir cómo lo voy a hacer ¿no? este y trata de ser amable eso es de suma importancia ¿no? creo que muchos seres humanos están sumamente sensibles por toda la situación de la pandemia que bueno ya son más de dos años este ahora pues con esta situación de la guerra en Ucrania etcétera entonces pues mucha gente tiene poca tolerancia porque pues ya llevamos mucho tiempo tratando de ser pacientes de ser tolerantes de aceptar esta realidad etcétera y entonces malinterpretan muchos también muchas cosas entonces bueno nada más por eso digo hay que ser amables hay que repensarnos las cosas si realmente es necesario decir difundir hacer etcétera ¿no? y que manera puedes contribuir positivamente a mi muchas veces me sorprende la gente más sencilla este y con más allegada a la tierra digamos que pues nunca ha tomado un curso de meditación o hay que tiene como que su sabiduría propia ¿no? a través de este contacto con la tierra y es la que resuelve de una manera tan sencilla y que vive de una manera tan plena y tan feliz este es como volver un poquito al comienzo ¿no? y no se complica la vida entonces este veo muchas veces que contribuyendo a una manera tan sencilla y tan amorosa que dices wow que maravilla ¿no? este que se yo ahorita se me ocurre un ejemplo de cuando fue la pandemia una señora le dio COVID la metieron al seguro social le salvaron la vida salió y una señora de recursos muy muy limitados bueno lo que hizo se le ocurrió con el poco dinero que tenía compró este pues la masa de tortilla hizo ahí unos tlacoyos y le llevó no sé 200 tlacoyos al seguro social a los médicos que le salvaron la vida y se los regaló así como que bueno pues seguro tienen hambre ¿no? entre turnos y esta es mi manera en que poder agradecerles que me salvaron la vida o sea que gesto más maravilloso y más generoso ¿no? y resolvió la gratitud a través de su acto entonces bueno este tienen en mente que hay no solo un camino hay una cantidad extraordinaria de caminos por decir algo 30 ¿no? porque tampoco quiero poner demasiados porque luego la gente dice yo no cual tomo ¿no? se siente este exaltada por tener tantas opciones entonces digamos tienes 30 opciones no nada más es dos o tres negro blanco ¿no? sino y gris sino son varias opciones entonces siempre así es la vida así funciona la vida siempre hay más opciones siempre hay caminos diferentes entonces ingeniate las y eso gracias a Dios los mexicanos somos muy ingeniosos la gente se la ingenia se la ingenia para sobrevivir para sobrellevar a una situación para solventar o resolver o lo que fuera que la verdad yo eso lo aplaudo mucho y esta parte de la creatividad que hay para resolver este es en parte la idiosincrasia de una cultura y por ejemplo el alemán este si me pongo a comparar no el alemán es pero cuadrado cuadrado y porque dice acá y porque la ley dice esto y porque no se puede y no pues como no se va a poder digo ¿no? se hace un estado de excepción porque pues ahorita está pasando una situación excepcional y entonces pues vamos a cambiar excepcionalmente y temporalmente tal situación para solventar ¿no? tan sencillo y no significa que se vaya a cambiar la constitución pero no les cabe no tienen esa flexibilidad y eso es parte de una de las cosas que son importantes en la vida el saber adaptarnos a las situaciones ¿no? y adaptarnos significa que te resignes y dobles las manos y digas pues no tengo de otra sino es aceptar que hay un cambio como me adecuo al cambio y estar bien detrás del cambio y de hecho feliz con el cambio o sea los cambios por algo se dan ¿no? y entonces pues aceptar esto que o sea por algo es un regalo no es algo negativo ¿no? el cambio ya tan solo empieza por ahí el pensar positivamente en vez de negativamente entonces bueno ahora sí que esta semana que va a empezar va a ser de un trabajo interno extraordinario es lo que nos están pidiendo ¿no? por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo la carta dice estudio ¿ok? entonces bueno estudia infórmate y pues que se yo como lo que decía los cursos ¿no? toma cursos de pintura o lo que fuera para que crezca lo que tiene que crecer te desea una muy bella semana te mando un abrazo de luz agradezco que compartas estos videos los hago con mucho amor me queda una cosa de nada de batería por eso ahorita estoy así apresurado hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté un abrazo un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!